Yo sé que lo nuestro va ligero de equipaje Que no es tan alto su kilometraje Y todo siempre es bueno las primeras veces Ya no somos niños pero amarte es como un juego Siento cada beso como un nuevo Como son de dulces las primeras veces Pero el amor que perdura no es siempre igual Porque un amor siempre igual nunca dura por siempre Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Y aunque tú no me lo pidas voy a hacerte una canción Que te emocione el primer y último día Porque amar es mucho más que enamorarse Y el amor es más que dar, hay que quedarse Aunque las primeras veces se nos van Con el tiempo no podremos conservarlo todo Sé que cambiaremos de algún modo Cuando se terminen las primeras veces Cuando las mariposas tímidas no vuelen Cuando tú me das un beso Yo sé que habrá más que darnos Porque el amor es más que química Y las leyes de la física prometen que aquí vamos a quedarnos Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Y aunque tú no me lo pidas voy a hacerte una canción Que te emocione el primer y último día Porque amar es mucho más que enamorarse Y el amor es más que dar, hay que quedarse Aunque las primeras veces se nos van Se nos van Y al final Ya se van Ya se van Ya se van Aunque las primeras veces se nos van Y el amor que perdura no es siempre igual Porque un amor siempre igual Nunca dura por siempre Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Y aunque tú no me lo pidas Voy a hacerte una canción que te emocione el primer y último día Porque amar es mucho más que enamorarse Y el amor es más que dar, hay que quedarse Aunque las primeras veces se nos van Se nos van Y al final Ya se van Ya se van Ya se van Aunque las primeras veces se nos van Se nos van Ya se van Ya se van Ya se van Aunque las primeras veces Pues además veces Que talяQue Y el amor es más que Y el amor es maravilloso Ya se van